En primera instancia estamos haciendo excavación, sacando el material de sitio para hacer el mejoramiento y mejorar la estructura del suelo y luego hacer el tendido de carpeta asfáltica. ¿La excavación qué dimensión tiene? ¿Cuánta es profundidad? Tenemos tres capas, una profundidad promedio de 90 centímetros. ¿Y la distancia donde acometen desde aquí hacia el último punto? ¿Cuánto es? Tenemos por calles. En este primer inicio estamos en la calle Kennedy con una longitud de 916 metros aproximadamente por todo el ancho de la vía. Entonces este es el inicio que tenemos. Ahora, ¿esto también incluye tránsito en la reparación de aceras? Tenemos reparación de bordillos, áreas puntuales donde se requiera. Ahí. Ahora, ¿hay problemas de tránsito con la seguridad de agua potable? ¿Se están rompiendo? ¿Ustedes qué van a hacer ahí? Sí, tenemos tuberías de agua potable, pero nos estamos manejando con las reparaciones inmediatas para no tener inconvenientes con la población. ¿Ustedes asumen las reparaciones? Tenemos rubros destinados a lo que es el agua potable. Ahora, si esto ha empezado rápido, ¿cuánto tiene para acometer todo el trabajo? Todo el trabajo tenemos una programación de 150 días. ¿En la parte que sale de la calle John F. Kennedy no hay aceras? ¿También lo van a hacer ustedes? Vamos a hacer en lo posible bordillos o una estructura que nos permita encauzar el agua. Pero aceras no. No está programado ni contratado aceras. ¿Hay un canal en la mitad de la vía? ¿En la mitad de la calle? ¿Qué vamos a hacer allí? Sí, vamos a ir trabajando. A medida que vayamos excavando, vamos a ver la estructura del canal.